Entendiendo lo que vemos. Vamos a intentarlo. Hemos dicho que los ojos, más que para ver, son para entender. El mundo que nos rodea. Porque ver no garantiza entender. Y también viceversa en alguna manera. Las órdenes espirituales siempre van de arriba a... Recuerden que hablamos de ese nivel primero que era cielo. Hablamos del nivel de las nubes, nivel espiritual, que tampoco tenemos acceso a ello. A no ser que el Señor lo revele o permita. Hay cosas que no sabemos. Nos pensamos que sabemos todo. Que entendemos todo. Pero hay cosas secretas que solo le pertenecen saber y conocer al Señor nuestro Dios. Y que si Él quiere, no las revelará. Israel es el reloj. En el Apocalipsis 4, 5, salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. ¿Quién va a saber esto si no es revelado? ¿Está hablando Juan? Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro. Vamos a nuestro gráfico de referencia. Escribe lo que ves. Y envíalo, la carta, el libro. Ahí el Señor pondrá sus pies, bajará por esa caminata que hay a la entrada del templo, a esa puerta de la llama Andorada, y entrará en el templo y tomará autoridad como rey de reyes y como señor de señores, como príncipe de paz eterno y como león de Judá. No nos olvidemos de ese tema. Él vio en ese plano espiritual de las nubes del cielo a uno como un hijo de hombre, o sea, como un ser humano. Que también le reveló Dios a Daniel. Y es que hay un nivel espiritual que hay guerra y nosotros no lo vemos. Si no nos afecta esto a nuestra forma de vivir, es que estamos más fríos que el hielo. Gracias por ver el video.